Hoy os voy a enseñar a hacer letras en tres dimensiones. Para empezar hay que hacer una letra hueca siguiendo los cuadritos de la hoja cuadriculada. Después, desde cada vértice vais a trazar una proyección trazando la diagonal del cuadrito contiguo. Después uniremos todas esas proyecciones y así tendremos la profundidad de la letra. La profundidad también se puede hacer hacia abajo y hacia la izquierda. Incluso también se puede hacer una profundidad más larga de dos cuadritos, por ejemplo, siempre siguiendo las diagonales de los cuadritos. Trazamos las diagonales de los cuadritos porque son ángulos de 45 grados. Cuando una letra tiene un hueco, también hay que hacer la profundidad en el hueco. Por fuera se hace como siempre y las líneas que quedan ocultas podemos dibujarlas o no para que no se nos líe el dibujo. En el hueco también haremos la profundidad. No vamos a hacer curvas, entonces para hacer letras como la P las podemos hacer cuadradas. La P, la D, la R, la B, las podemos hacer cuadradas o un poco redondeadas como esta. Mira, así sería la B. La A la podemos hacer de muchas formas. Cuadrada, redondeada... Todo depende del tiempo que le dediques y de la imaginación que tengas. Para hacer letras con líneas que no sigan la cuadrícula, conviene hacer un cuadrito para no liarte. Es conveniente. Es conveniente para letras como la Y, la X, que tienen muchas líneas oblicuas. La profundidad se hace igual. Trazando diagonales del cuadrito contiguo, ahí coincide, pues nada. Y uniendo esas proyecciones. La S también se puede hacer con tramos rectos. El trabajo que quiero que hagáis es que escribáis vuestro nombre en tres dimensiones. Entonces, primero tendréis que escribir vuestro nombre con letras huecas, siguiendo los cuadritos. Podéis repasar a rotulador. Recordad, cuando paséis a rotulador tenéis que hacerlo con regla. Aunque dibujemos a lápiz porque nos ayudamos con la cuadrícula sin regla, después a pasarlo al rotulador ya nos tiene que quedar bien y tenemos que hacerlo con regla. Le hacemos la profundidad y después, para colorear, quiero que coloreéis la parte frontal de un color clarito y la profundidad con ese mismo color más oscuro para que dé más sensación de profundidad. Bueno, acordaros siempre de borrar antes de empezar a colorear. Y bueno, el resultado será algo parecido a esto. Gracias. Gracias.